¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compras seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a 1954 Alcatraz. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y también esta serie. Y por supuesto, si te gusta el contenido, recuerda darle un pequeño like y suscribirte. Vale, pues llevo unos días que no he podido jugar porque he estado ahí un poquito pachuchillo y estoy un poquito descolocado. Pero bueno, la idea fundamental es que estamos deambulando por el mapeado, el cual tenemos que abrir un poquito más. Y estamos buscando pruebas para dar a entender que nuestro marido Kijou no tuvo nada que ver con el robo, etcétera. En fin, o si tuvo algo que ver, pues hay algo turbio. Un borracho que está aquí en el parque dijo que había visto a una persona, pero no de color, sino una persona blanca, salir del vehículo. El vehículo que supuestamente es el que los atracadores habían utilizado para hacer el atraco. Así que no hay mucho más. Hemos estado aquí, hemos estado aquí, hemos ido también en el club de Mickey y no podemos entrar. Y el apartamento de la gasera resulta que ya está enferma y tenemos que conseguir que se tome una sopa. Vamos a probar otra vez, por si hay algo que se me haya escapado. Esto... Mira, esto... Estuvimos en la comisaría, le quitamos la foto de Christine y Joe. Mira, yo una cosa que no he hecho ha sido probar... No, solo en caso de que haya un Dios y él está mirando ahora. No, solo en caso de que haya un Dios y él está mirando ahora. No, solo en caso de que haya un Dios y él está mirando ahora. No, solo en caso de que haya un Dios y él está mirando ahora. No, solo en caso de que haya un Dios y él está mirando ahora. No, solo en caso de que haya un Dios y él está mirando ahora. No, solo en caso de que haya un Dios y él está mirando ahora. No, solo en caso de que haya un Dios y él está mirando ahora. Esas son las planchas. Plancha frontal y plancha posterior. Espera un momento, vamos a... Se puede juntar esta otra No me creen Parece que Joe y Vivian Juntaron dinero juntos Bueno, parece que la Biblia No es combinable No pueden funcionar juntos Vamos, chicos No Vamos, chicos No Vamos, chicos Las plazas son juntos Supongo que Viv y Joe Están pintando dinero juntos Es hora de descubrir Lo que Viv tiene que decir para ella Mientras siga Mientras siga enferma No estoy Si no va Paper towels Boxes of junk She's a pack rat Like me Maybe But this ain't the right time Puede, pero esto es el momento adecuado Vale Recordáis Que Esta mujer Quería Calabaza Quería con sabor calabaza o algo así Caldo de pollo Caldo de pollo Caldo de pollo ¿Qué quería Viv? ¿Watermelon? ¿Watermelon? ¿Wintermelon? ¿Cuál es eso? No sé No sé Ahora mismo La verdad es que No hay más sitios donde podamos ir O sea que tiene que ser aquí Donde saquemos Tal vez en algún libro ¿Viv? No, I can't talk Mi throat Es un poco Es aching Can you pour me some soup? Here you go Hot soup Could you look around For winter melon? Mhmm Esto de los menores no lo habíamos visto Por supuesto Wintermelon en el lado inglés del menú Y en el lado chinés Ahí vamos ¿Qué? Ideograma para calabaza china Ostras Vaya potra acabo de tener Otro día dando vueltas y vueltas Y ahora aquí a la primera Ay Bueno, pues por lo menos Avanzamos No se me había ocurrido eh Mirar En el menú ¿Qué VIV quería? ¿Watermelon? ¿Wintermelon? ¿Cuál es ese? Vale, entonces hay que Coger esto Y así Y... No, no ese Bingo Y ahora eso Lo juntamos con esto Y bueno, Winter melon soup Smells delicious Huele, huele delicioso ¡Suscríbete al canal! ¡Es maravilloso! ¡Es delicioso! Sí, he probado algunas. Me siento mucho mejor ahora. Es bueno de ti visitar. ¿Joe te ha dado un paquete antes de irse? ¿Un clave? No sé lo que hacer a continuación. Tengo que irme. ¿No? ¿No? No. No sé por cosas aburridas. No sé por qué. 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 ¿Vale? Pues hay que darles los discos. Ah, pero ha dicho, me puedes dar tus estos de discos. Se lo ha dicho ella. Bueno, vamos a enseñarle esto, a ver. Bueno, vamos a enseñarle esto. No sé por qué. Habla muy rápido esta mujer. Ah, se ha quedado con... ¿Ya está? Me esperaba yo más. Me esperaba más, sinceramente. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Vivian Wong, mi hermana luna. Bueno, vámonos. Mira, la ópera. Le dio una radio nueva. Y la radio se la lleva a su sobrino. Así que puede ser que dentro de la radio, esté la llave. No llega. No llega. No llega. Un nuevo padlock chinés. No puedo esperar para romperla. ¿Te traí alguna herramienta? Pues no. Pues no. Lo de las horquillas vamos a tener que mirarlo, eh. A ver si hay más horquillas en alguna parte porque... No sé. Caffeine. No, aquí no. Era en casa. Hola, gang. Hola, panda. No sé. No sé si. No sé si. No sé si. ¿Cuántos muñales? ¿Ajá. No sé si. No sé si. No sé si. Tampoco. pues lo llevo perdonad chicos le he apretado donde no era perdonad chicos he tocado el botón de windows y luego después no quería volver el juego necesitamos una horquilla a ver aquí aquí creo que habíamos encontrado una o estoy yo equivocado aquí encontramos la biblia a lot of craftsmanship there wonder if those artists did it for the bread or were they believers i need some information from joe could you ask him for me i can't i guess you'll have to wait for the next monthly visit may the lord bless your confused mind maybe you should have some more tea may the lord bless you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, another bobby pin. ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! ¿A quién no habíamos mirado? No puedo incluso hacer mi propia cama. ¿Por qué una cama de baño? Ah, su esposa debe caer aquí a veces. Vamos a irnos a la ópera. Entonces, el tema de las horquillas se queda clarísimo que tenemos que ir recopilando horquillas porque nos lo vamos a necesitar siempre. Bueno, lo bueno es que nos vamos abriendo las... Nos vamos abriendo todo. ... ... No se puede. No se puede. No se puede. ¿Qué es? ¿Quién es el pechino? No se puede. Take out from Viv's restaurant. Oh, damn. It's empty. My stomach was so excited. Swell robe. No radio underneath. No tengo tiempo para hacer el corte. No de fumar. Same como en todos los teatros. No es lo que me dieron. No de radio. Fábricas, pero... Estoy tembada a tomar un poco de ropa. Pero no tengo lugar para mostrarlo. Y no hay nadie para tomarme. Esas son las más. Puedo mirarlas durante horas. No necesito. La radio está ahí. Aquí está la radio. Trabajos. Imagínate packing tu vida toda en uno de ellos. Tengo make-up en casa. Puedo usar otro pin de bobby. Hombre. Vamos de horquilla en horquilla. Comerón más. ¿Esto qué es? Toda la de plancha. Toda la de plancha. Aquí, en concreto, ¿qué es? La ropa. No he de agua. No he de agua. No he de agua. No he de agua. Tengo una máquina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I've read all those. Boo's bookstore is full of them. I see a radio. Joe, you got a little too clever with that one. If you're thinking of boosting something, I can see you in the mirror. Oh, hi there. Swell robe. No radio underneath. I can't wait. What? Can't you see I'm reading here? I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. No, daddy-o. Sharp looking trunks. Imagine packing your whole life into one of them. No sé cómo hacemos para que no nos vea. Es que nos vea por el espejo. No, no. 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 Joe gave me this manuscript for my birthday. It's even dedicated to me. It's a play by Evan Canfield, the famous beat writer. But that's that's okay. I better hold onto that, it's Canfield after all. What? Don't you see I'm reading here? No le interesa Vale, pues nada, vámonos Bueno, tenemos otra horquilla que no sabemos para qué nos puede servir ahora mismo A ver, dónde podríamos ir Lo de Mickey podríamos probar A ver, la puerta de atrás Entrada bloqueada A ver si veis esto Si tiene pinta que sí Vale, perfecto Wow, qué chulo Hiya, Christine Good crowd Thanks, new pianist Not as good as Joe Uh-huh Mi, 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 mi Baúl viejo A stickered trunk She's been around Another one of those bobby pins Joli, será por horquillas Por casualidad, estamos pillando todas Huge Maybe it's for a drag act Way too big for me I don't know where to fence coats like that Dusty old suitcase Probably here since Prohibition It'd probably fall and kill me I can't die without kissing my husband again A drop Probably got it at Britex I don't need it And probably neither do they Seems worthless Some kind of Chinese silk Not ideal for a mermaid act I like touching fabrics Waterproof purse Nothing more in her purse but some goldfish Nice posies Who sent the flowers? Oh, some sailor The Navy men always like your act I'll steal a single rose from you, okay? For a glimpse of hope and glamour On a desperate lonely night So don't tell me I can't No Thanks Vale, guay Pero tenemos una flor A beautiful red rose ¿Sabéis a quién le podría venir bien? No lo sabemos A ver, teorizando Pero tenemos A dos novios Que están peleados Y a lo mejor Esta flor Se la damos al tío Que está en el parque Y hace las paces con Con nuestro amigo Que está en el café Bueno, vamos a hablar con ella Cody, nuestra sirena The beautiful club mermaid What's hot? Still open water swimming? Oh, sure The cold doesn't affect me I'm happy or wet When are you girls going on the road? Next month, down the coast An all-girl band You should come You could do costumes It all depends on my contract with Mickey If I can get you out of the contract Promise you'll help Joe someday Uh-huh Is your captain out front? He's fishing around Alcatraz I'll meet him at the pier later You should come sailing with us sometime You used to sail Give me the lowdown on Mickey He's cooking the books again He better replace the dough fast If the mob finds out They'll gut him A veces hablan de cosas Que serán por sentado Pero no las he escuchado nunca antes O vamos, o por lo menos yo no What do you know about Alcatraz? I go fishing there all the time In the summer They got buoys 200 yards around the island If you get too close, they shoot at you But with a thick fog, you can get right up close Do you think it's swimmable? What is? From Alcatraz to shore Oh, sure Some teenage girls swam from the island years ago Can you take care of my cat? Oh, I'm afraid of cats They always try to lick me You are a mermaid I knew it More later Puerta trasera Puerta trasera Esto es hacia Salimos, ¿no? Me parece Bien Vamos a volver a entrar entonces Ya está Lo que voy a hacer es guardar Hola, Christine Bienvenidos de vuelta Está claro que se conocen aquí de todo Se conocen de todo I got someone you should talk to I think he works with Joe I got this worker Guy got himself thrown in the hole He's the only con who actually gets things done Okay Knows his place Most of the time Yeah, but Only the warden can release him to Genpop The warden has to order it He has to sign for it In triplicate And he's gone I might be able to help What do these forms look like? Uh, well Yeah, I got this old one Forgot to get him to sign it Try and forget me Say I forget I gotta help Joe escape Nothing I could do Big colored guy But a good mechanic I can work him to death And he doesn't complain If the warden signs it Joe gets out of solitary That's B The club's shutterbug Joe was maybe making it with her She looks shell-shocked She'd be a great combat photographer Nothing scares her What's wrong? I never should have took that picture Mickey stole it from my bag In the dressing room Blackmail photos of Joe? Ugh, no The priest at St. Peter and Paul He always creeped me a little I can't talk about it Hey Was Joe making it with you? We'll never see him again You can tell me No, he wasn't You swore it in a deposition You said he was bedding down with you On the morning of the heist No, he paid me to be his alibi He wasn't with me He really robbed that armored truck I'm making it with Dale, not Joe Ugh, thank you So he didn't cheat on me But he is guilty Hmm How long were you thinking me and him? I just heard it tonight What else did Joe tell you about the heist? Mickey was in on it It wasn't a one-man job I saw them hauling laundry bags out of the office the night before the robbery Did everyone know about this but me? How can I get the goods on Mickey? He's pushed me around too long Check the safe in his office I saw the combo, but he changes it every month 37, 23, 36 Thanks What's with Mickey and Goldie the Mermaid? That boy's obsessed with her He was the same with her mother Every night he's snooping around the dressing room Can you take care of my cat? I'm moving across town The new building won't take pets I'm waiting on a call from Life Magazine Maybe on assignment If I can quit this job without getting murdered Okay, gotta scram She seems familiar somehow I think I've seen her on the ferry from Alcatraz Are you okay? I'm fine, thanks At least we're not on that god-awful island Which island? Alcatraz I wanted just one night on the tent He won't stop talking about work The shoes The broken washer The guy he put in solitary The guy he put in the hospital And then he tells me to sober up Talk to my husband He'll tell anyone Another rising star of North Beach Won't be long before she goes to LA She can't talk to me Mickey can't fool the world much longer Hi, boss Any trouble getting in? Nope I got info for ya Go ahead Too many years around Can we talk privately? Okay Go up to the office We'll talk there Sit down I'll stand So I found out something interesting Yeah? Joe was repairing the machines at Café Napoli It used to be a bar during Prohibition And he found a secret tunnel That's where he stored the money No Those café guys can't keep secrets I'd know Joe was working in Chinatown There's a series of tunnels from the Barbary Coast days They burnt out in the fire of 06 Or so the cops thought Spin me another I'm starting to enjoy this I also heard that Joe buried something in the park The night before the heist Joe left me a coded message I thought it was a certain time It had minutes and seconds Longitude and latitude? Maybe Yes You should write for the pulps Instead of that crackpot beep journal But in all seriousness I'm going to have to kill you unless you hand over the dough Something about forgeries Some or all of the bills were forged You're really fishing here His alibi fell apart He wasn't sleeping with me or this other frail He robbed the armored truck You were right I was wrong That's right Mickey, if I had the money, why would I be here? Because I can kill your husband? Can you? How? I got a man inside He'll kill Joe He can do it anytime Can you give me another month? Sorry doll I'm on a deadline too Go out and see what you can find Thank you Gracias por ver el video